¡Hola, Géminis! Hoy es jueves, 21 de mayo de 2020, y aunque el tiempo pase, el verdadero amor permanece constante, y esta cualidad es la que realmente distingue al amor de cualquier otro sentimiento. Este se encuentra favorecido por las señales cósmicas como un momento para aprender del pasado, y esto puede guardar relación con alguna clase de situación adversa que se encuentre atravesando tu vida y donde necesitarás toda la buena energía que pueden brindarte los recuerdos, sobre todo positivos, claro, ya que los negativos más vale no traerlos al presente. La situación recuerda que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y esta puede encontrarse incluso en los hechos más simples de tu día a día. Las enseñanzas y emociones que tuviste junto a esos seres de luz pueden marcar la diferencia en el presente de formas que no imaginas en este momento. Solo permite que este optimismo fluya a través de ti y comenzarás a ver un panorama diferente dentro de la realidad que te rodea. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, dolencias en diferentes partes de tu cuerpo podrían aparecer para poner tu día de cabeza. Por ello, es necesario que no caigas en la desesperación de querer tomar acciones al respecto y seguir los consejos poco profesionales de personas sin una preparación aparente. Confía en lo que ya conoces y no te aventures a experimentar con tu propio cuerpo. Podrías terminar empeorándolo todo si lo haces de esta forma con consecuencias totalmente inesperadas, así que atento o atenta a esto. Los procesos alérgicos podrían verse intensificados durante este periodo por acción de las interacciones planetarias. Esto implica que debes tener un mayor carácter de protección a la hora de hacer procesos donde requieras desempolvar partes de tu hogar o simplemente hacer una limpieza rutinaria habitual. Cuidado con las picaduras de insectos, así que si abres mucho tiempo las ventanas de tu casa para ventilar, ten en cuenta el espacio donde vivas, el sitio donde estés y los insectos autóctonos. Ten cuidado con eso. Para el tema laboral, no permitas que baje tu nivel de compromiso en el trabajo por temas como un ascenso que fue destinado para ti, pero otorgado a otra persona. Estas situaciones, aunque resulten complejas de digerir, tienen algún propósito en particular y es posible que simplemente estén preparando algo mucho mejor para ti. Concéntrate entonces en continuar brillando con tu luz habitual y no permitas que ésta sea apagada por los eventos poco alentadores que suceden a tu alrededor. En lugar de eso, busca prepararte más para llegar a lo que nadie ha alcanzado. Aumentos salariales bastante elevados se encuentran bien aspectados para ti, por lo que implícitamente puede llegar un ascenso a un puesto de mucho mayor rango en la jerarquía de la empresa u oficina donde trabajes. Solo muestra tu tenacidad y todo resultará justo como lo deseabas, aunque estés trabajando desde casa también, por supuesto. Para el tema económico-financiero, si te has estado encontrando en un estado de total pasividad en lo referido a lo económico, éste se encuentra aspectado por las señales cósmicas como un tiempo para transformaciones dirigidas hacia una constante proactividad. Te encontrarás con una energía bastante intensa y esto te permitirá ver oportunidades donde otros solo ven y observan temas irrelevantes. Al fin y al cabo, un trozo de madera no cuesta nada, pero si la transformas en una tabla, aumenta su valor. Y si en cambio la conviertes en un instrumento musical, ésta multiplica su precio de una forma completamente espectacular. Esta metáfora sirve para explicar que el secreto se encuentra entonces en saber detallar dónde existe la forma de generar un nuevo mercado sin necesidad de competir con personas que ya tengan un alto nivel de poder en algún área en particular. Observa a tu alrededor, atrévete a crear algo en lugar de imitarlo y sobre todo utiliza tu inteligencia. Acuérdate que a ti te rige de forma habitual, de forma desde nacimiento, el planeta Mercurio. Y también, aparte del de la comunicación, también es el planeta de las oportunidades en cuanto a empresarios. Es el planeta de los empresarios. Para el tema del amor, la sensación de complicidad en pareja es una de las mejores cuando te encuentras con una relación muy firme y muy serena. Esa cualidad de reconocer los gestos de la persona que amas, sin mediar palabra, puede también resultar bastante útil a la hora de hacer algunas tareas cotidianas. Desarrolla esto y muchas oportunidades fuera del ámbito amoroso podrían abrirse para ambos. Recuerda que este propósito de una relación es crecer juntos y complementarse el uno con el otro. Así que los dos tenéis que ponerte vuestra parte, claro. Si estás soltero o soltera, una persona puede llegar durante los próximos días, aunque sea digitalmente, para aquellos que no podéis ver a gente en persona, para hacerte y dar un giro al 180 grados en tu perspectiva sobre el amor y las relaciones. Las ansias de estar junto a este ser pueden ser bastante fuertes y debes controlarte en la medida de lo posible. Concéntrate principalmente en conocerle muy bien y no dejes llevar solamente por las emociones, porque las emociones, aunque son bonitas, también te pueden despistar de otros objetivos. Y para el tema energético de tu energía es muy alta. Las energías serán bastante fuertes durante este día en los consiguientes y esta onda de inspiración llegará en el momento perfecto, ya que podrían haber algunos proyectos bastante interesantes que no vas a querer rechazar. Aprovecha al máximo estas buenas vibras que el universo te brinda. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es hacer que los demás se sientan muy bien atendidos por ti, porque es una cualidad que no todas las personas poseen y si sabes utilizarla apropiadamente, podrías llegar bastante lejos en la vida, sobre todo si te dedicas a los negocios o campos simples. En cuanto al aspecto negativo, cuidado con analizar demasiado las circunstancias, porque puede llevarte a complicaciones mentales que no necesitas. Por ello, es preciso que te dediques a discernir sobre las situaciones que te rodean siempre desde una lógica mente, desde una simple lógica, y no busques más allá de lo que puedas percibir, porque al fin y al cabo, lo que ves acaba siendo lo que es. También ten cuidado con dar una respuesta positiva y luego cambiar de opinión para hacer lo contrario, porque es una actitud poco agradable que terceros podrían percibir de una forma completamente tensa. Por ello, es necesario que seas consciente entre promesas y acciones de lo que verdaderamente debas hacer. Y para el tema de los estudiantes, estudiar demasiadas horas sin tomar un descanso puede hacerte cometer fallos y esto es algo que no necesitas durante este periodo, porque podrías ser tomado en cuenta para diferentes situaciones de estudiante, bien sea becas o oportunidades de futuro o puntuaje para acceso a otros lugares en el futuro. O sea que tienes que tener sobre todo claro cuál es el punto y cómo obtenerlo de aquí en adelante. Así que estudiar conscientemente. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día divertidísimo, estable y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día con mucha estructura, orden y conciencia. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes una capacidad de liderazgo absoluta. O sea, os entendéis a todos los ámbitos. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Por cierto, Géminis, ya sabes que como todos los jueves, ya hemos subido una nueva lección de nuestro curso de Tarot y nuestro curso de Astrología en el área privada de miembros. Ya sabes, en gabinetedeluz.com. Que tengas un día excelente. Hasta mañana, Géminis.